La problemática en el sistema educativo estatal es grave y no se resuelve el problema de los salarios a los trabajadores de la educación. Y la situación de las universidades tecnológicas es también muy importante y está en riesgo la formación educativa de cientos de estudiantes. Es importante recordar al gobierno que los jóvenes deben de tener garantizado el derecho al estudio y al trabajo. Insistimos en la necesidad de evitar el abandono de los jóvenes. En materia de los pueblos indígenas, del análisis del informe se desprende solo actividad de planeación y algo de asistencialismo sin advertirse acciones de gran calado para sacar a nuestros hermanos indígenas del atraso y abandono que han enfrentado por décadas debido a los pésimos gobiernos del PRI y del PAN. Por ejemplo, la ley de transporte en su artículo 58 establece que las personas que formen parte de los pueblos indígenas del Estado gozarán de una reducción de un 50% de descuento de las tarifas para el transporte urbano y de 33% de las tarifas para el transporte foráneo mediante la exhibición de la credencial vigente y correspondiente. A la fecha, el gobierno del Estado no ha emprendido la credencialización necesaria para que los indígenas se vean beneficiados de dicha disposición. Por otra parte, el gobierno del Estado no ha atendido las demandas de la comunidad indígena de San Elías Repechique las cuales han protestado en repetidas ocasiones exigiendo la libertad y respeto a sus tradiciones y costumbres. La comunidad de San Elías Repechique recibió el año pasado una sentencia de derechos humanos donde el gobierno del Estado de Chihuahua los debe indemnizar por los daños que les causaron. Con respecto al acceso al agua, como un derecho fundamental de los pueblos indígenas solo se menciona que tienen en pendiente la identificación de los cuerpos de agua contaminados pero sin mencionar si esto ha sido solventado o en qué etapa del proceso se encuentra. Recordemos la problemática del pueblo de Mogótabo el cual se encuentra sin acceso al preciado líquido ya que en el 2015 se suspendió la obra hidráulica que estaba en construcción y desde entonces para el pueblo ha sido un calvario la resolución del problema de agua para la comunidad. Nos gustaría saber qué se está realizando al respecto para solucionar el problema siendo que en días pasados enviamos un exhorto a las instancias correspondientes del gobierno del Estado y de la Federación. En relación al desarrollo económico, si bien es cierto que se han realizado algunas acciones para incrementar la economía en el Estado, incluyendo el proyecto de CITA el cual sin duda será de gran beneficio para el Estado y las empresas de base tecnológico a los chihuahuenses nos gustaría saber también más sobre los beneficios de los acercamientos que el gobierno del Estado ha realizado con los gobiernos de China y Francia y cuáles son los resultados concretos de estos viajes realizados a cargo del erario. Por otro lado, nos oponemos al anuncio del gobernador a diseñar recursos públicos para la construcción de un nuevo estadio de fútbol. Nuestro Estado, y particularmente Ciudad Juárez, tiene carencias y necesidades sociales mucho más urgentes e importantes que un estadio de fútbol. En materia de obra pública, lamentablemente no hay nada que analizar, no hay obra pública en Chihuahua. En relación al transporte, se elevaron los precios al público a 8 y 9 pesos a miles de usuarios que a diario lo utilizan para llegar a la escuela y a los lugares de trabajo. El mandatario estatal oficializó los nuevos precios del camión urbano a pesar de que públicamente había dicho lo contrario. En relación a este tema, hemos pedido al secretario de Gobernación una explicación por el alza de las tarifas sin que hasta el momento haya habido una respuesta concreta. En este aspecto de seguridad, de acuerdo al Índice de Paz de México, 25 municipios son los más violentos del país y se encuentran en Chihuahua. También queremos apuntalar o definir aquí el caso del asesinato de la periodista Miroslava Brinch. No ha habido una solución concreta ni un solo detenido. El gobierno del Estado debe de combatir la decadencia que padecemos y que se ha producido tanto por la falta de oportunidades de empleo, estudio y otros satisfactores básicos, así como por la pérdida de valores culturales, morales y espirituales. Todo lo que hagamos para revertir esta situación debe tener el propósito de hacer realidad el progreso con justicia. También se está a tiempo de cambiar el rumbo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!